Vamos a dar inicio a nuestra segunda conferencia de la semana en la Junta en su novena edición del presente mes. Tenemos con nosotros al moderador, magíster, contador público colegiado, Juan Carlos Bocanegra Cava, perito oficial del Ministerio Público y miembro del equipo de investigación del delito de lavado de activos de la provincia de La Libertad. Adelante, estimado. Bueno, buenas noches con todos a la distinguida ponente, a los presentadores y al público que está escuchando esta ponencia, o que va a escuchar esta ponencia. Muy interesante, que va a tratar sobre el delito de defraudación tributaria y el delito de lavado de activos, que tienen una relación directa. Bueno, la ponente que nos va a explicar este tema, nos va a informar sobre este tema, es la contadora pública colegiada Peggy Barra Araujo. Ella es contadora pública certificada del año mil novecientos noventa, tiene una maestría en contabilidad con mención en auditoría, con estudios realizados en la UNSAC. Igualmente, es abogada por la Universidad Andina del Cusco. Tiene un doctorado en contabilidad también en la misma universidad, Universidad Andina del Cusco. Es perito contable judicial desde el año mil novecientos noventa y siete a la fecha. Igualmente, es perito fiscal a nivel nacional desde el año dos mil catorce a la fecha, con resolución dieciséis cuarenta y cuatro del año dos mil catorce, Ministerio Público Fiscalía de la Nación. Igualmente, es funcionario en diferentes instituciones y se desempeña libremente en la profesión contable. Bueno, sin más preámbulo, dejo en el uso de la palabra a la ponente, no sin antes mencionarles que las preguntas que ustedes formulen se emitirán a la finalización de la ponencia vía chat. Con ustedes, la ponente, doctora Peggy Barra Arauz. Muy buenas noches. Muy buenas noches con el señor, con Carlos Bocanegra. Muchas gracias con los organizadores de este evento y muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos y cada uno de los participantes. y yo voy a compartir con ustedes el tema de fraudulación tributaria y lavado de activos desde el punto de vista de mi experiencia. Espero que sea de vuestro agrado, que colmen las expectativas y que podamos bien utilizar nuestro conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a compartir. Compartimos, por favor, las diapositivas, señorita Bisandra. Bueno, comenzamos. Bueno, nosotros vamos a partir de la defraudación tributaria desde el punto de vista histórico, porque esta situación de ilusión viene, pues, data de un, de unos años bastante atrás, como dicen, en mil trescientos veinte, este, desde que escribió Bartolo, en Salvo Carrafo, él habla sobre los comerciantes de pieles que ellos tenían, bajaban, se encontraban en las plazas y el Estado, que manejaba en aquel entonces, señalaba los espacios y decía, bueno, van a vender acá, pero van a pagar a manera de tributo. Pero muchos de ellos decían, no, si podemos ofrecer nuestras pieles caminando, ¿no? Y entonces fue la primera forma de ilusión. Evitaban pagar ese tributo. Y llevaban su mercancía e iban caminando, y lo ofrecían y lo vendían. Entonces, como nosotros podemos ver, que hay, este, principales aspectos, ¿no?, de la defraudación tributaria ahora, en pleno siglo veintiuno, en dos mil veintitrés, que todavía vemos, y cada vez, con mayor fuerza de repente, hay mayor acción de la ley, hay mayor evasión, mayores formas, la imaginación queda chica frente a la realidad, cuando vemos esto. Nosotros vamos a tocar ahora los aspectos más importantes, los conceptos de repente, que todos y cada uno de nosotros debemos de manejar. Este, tenemos, por ejemplo, este, la, ¿qué es una infracción tributaria, no? Nosotros tenemos todo conglomerado, todas las leyes, que parten del código tributario, donde está estipulado, que es una infracción tributaria. Una infracción tributaria es aquella que no, que no se reviste de dolo, que no ha sido con intención, ha sido de repente un error de registro, ha sido, por decir, sumaba 16.381 y pusieron 1.681, ¿no? Y eso ha hecho el auxiliar contable, alguien, y el momento que la administración tributaria revisa, gozando de una de sus facultades, se da cuenta de que no hubo dolo, porque le presentan todo. Este impecable registro de ventas, las boletas, las facturas, condicen con la declaración. Fue error de tipeo en el momento, y normalmente, como ven los impuestos, dicen, no tenemos IGV por pagar, solo renta, y en fin, entonces, ¿qué hace la SUNAP? Va a determinar la diferencia, ¿no? El siguiente, por favor. La siguiente lámina tenga la onda. Ya, entonces, vamos, la anterior, vamos hablando sobre la interacción tributaria, todavía, ¿no? Y entonces, ¿qué dicen? Ahí no ha habido la intención, no ha habido la intención por parte de los contribuyentes, de decir, bueno, ¿en qué? No quiero pagar, quiero pagar un poquito menos, y, o si no pago, mejor. No, ahí no hay intención, ¿no? Entonces, es un error. Entonces, ¿qué es una sanción tributaria administrativa? ¿Qué es la defraudación? Es, pues, un acto en el cual, intencionalmente, queremos burlar, este, la, eludir, no pagar, disminuir, ocultar, parcial o totalmente, bienes, bienes que hacen que, bienes, hechos, acontecimientos, que van a generar, si declaramos, un tributo, una contribución económica, ¿quién? Al Estado, ¿a través de quién? del ente regulador, su nombre a través del desembolso de diferentes tributos. Ahora nosotros vemos en este tema de defraudación tributaria, y como su nombre es defraudación tributaria, ya viene a ser un delito. Esta defraudación tributaria se va agravando, ¿no? Al principio de repente, los contribuyentes, este, se ubican en un sistema muy chiquito, que es el RUS, que ahorita vamos a ver las cinco categorías, del impuesto a la renta, se ubican, entonces van, quedándose con un poquito, poquito, pero esto va creciendo, ellos también van creciendo, pero sin embargo, su techo de ilusión, de evasión, también va creciendo. Hay familias que, por ejemplo, papá, mamá, cinco hijos, ya vamos a estar todos en el RUS, vamos a ver, nadie pasa de ocho mil, pero si multiplicamos cinco por ocho, son cuarenta, son cuarenta mil, pero ellos están pagando simplemente cincuenta soles, por cada ocho mil, ¿no? Lo que les debería corresponder, por ejemplo, pagar un IGV, que es un dieciocho por ciento, entonces va agravando, ¿cuándo se agrava? ¿Cuándo? Vemos eso. Cuando se relaciona con personas que, por ejemplo, tienen exoneraciones, ¿o ven? Los tributos, las aplicaciones, saldos a favor del exportador. Hay muchos casos en que compraban facturas, o clonaban facturas, eso es un agravante, porque ahí ya saben el resultado de su acción, ya están ideando, están imaginando, están pensando, yo voy a exportar, por decir, busco productos no tradicionales, chompas, voy a llevar a Estados Unidos, pero ¿qué me lleva a toda esa operación? Comprar lana, el empaque, las tejedoras, estoy acumulando poco IGV de repente, porque la lana, si estoy comprando directamente de las chacras, o de los haciendas, donde hay auquénidos, de los pilladeros, no me dan la factura, o me dan exonerada, entonces yo voy a sumar y no, ¿y ahora qué hago? Entonces, idean y van consiguiendo ya facturas, como que les dieran de una tiempa, por ejemplo, de Arequipa, de Michelle, que me den con factura, que me den con IGV, y voy a luego, voy a declarar en el PDB, y voy a solicitar la devolución de ese tributo, que aparentemente yo he pagado al hacer mi compra. Entonces, esa es una agravante. Esta está, por ejemplo, también hay otros agravantes. Cuando la zona que hace uso, de la facultad de fiscalización, le dicen que se han quemado las facturas, le ha caído el agua, se han botrido las boletas, no se puede conciliar las bases imponibles, y no tienen registros, no los han impreso. ¿Por qué? Porque no condice lo que tienen con lo que han declarado a la zona. simulan pérdidas, denuncias, hechas por terceros, ¿no? Y entonces, todo eso es una agravante. Ahora, nosotros directamente como contadores tenemos que ver qué está sucediendo, ¿no? Y hay dos vertientes. Una es el ámbito administrativo y el otro es el ámbito penal. Hay, digamos, un punto muy ligero que nos divide entre lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Entonces, ¿quién es ahí la persona encargada, la persona más importante de demostrar que se están haciendo las cosas mal? Es el contador. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos situaciones básicas que debemos conocer. Primero, la existencia de la superintendencia de administración tributaria y de aduanas. La superintendencia de administración tributaria y de aduanas tiene una gran responsabilidad en nuestro país, en nuestra nación. ¿Por qué? Primero, siempre decimos nosotros, escuchamos sin analizarlo, hay solamente es un ente recaudador. Sí, él tiene que tener la parte también de administrar, ¿no? Y un buen administrador que hace, también ya había los recursos de ingresos y los recursos de salida, de gastos. Entonces, en su espalda, la SUNAT, ¿qué tiene? Una gran, gran responsabilidad y esta está basada en facultades que se los da a través del código tributario, ¿no? Y a nosotros nos falta de repente conocer esa parte. ¿Cuál es la responsabilidad de la SUNAT frente al contribuyente? ¿Y quién es, pues, el contribuyente de quien estamos hablando? Es aquella persona natural, mayor de 18 años, que está dispuesta a poner un negocio y va y saca un registro único del contribuyente en diferentes categorías. Y tenemos la otra persona que es la persona jurídica, que es una persona que por ley se constituye, que puede ser una IRL, que es una empresa de responsabilidad limitada, que constituye una sola persona, la SRL, que pueden ser dos o más personas, sociedad de responsabilidad limitada, la SA, que es la sociedad abierta que va de uno a en accionista. No hay audio. No hay audio. ¿Me escuchan, por favor? Sí, se le escucha, doctora. Sigan nomás. Parece que la persona que está no activado su micrófono, active su micrófono, por favor. ¿Se le escucha claramente a la doctora? ¿Sí, doctora? Muy gentil. Entonces, como les decía, hay personas naturales y personas jurídicas, las sociedades anónimas cerradas que va de uno a veinte accionistas, y bueno, y tenemos las otras también que se unifican o se unen, que son los contratos joint venture, ¿no? Asociados para la aventura, que son la convergencia de una persona natural y una persona jurídica o dos jurídicas o más. Entonces, esas personas desde el día que aperturan o se inscriben en el RUT, saben que nace de por sí la obligación tributaria. Ahora ya depende de la actividad que van a estar y todo ello, ¿no? Entonces, estamos hablando de la responsabilidad que tiene la administración tributaria. ¿Qué le da? Tienen ellos por principio la facultad sancionadora, tienen la legalidad, la proporcionalidad, no se sienten, eso es legal. Procedimiento administrativo sancionador, tipificación de la infracción tributaria, ¿qué viene? La determinación, porque nosotros como contribuyentes no lo hicimos, entonces ellos están obligados a determinar y nosotros como contribuyentes reaccionamos negativamente. Pero si no lo hicimos nosotros como contribuyentes, alguien lo tiene que hacer y esa es la gran responsabilidad de su lado. Infracciones tributarias, ¿qué infracciones tienen como consecuencia de una fiscalización y haber encontrado infracciones? Multas, comiso, cierre. Y también viene el decreto legislativo muy importante que entró en BOA, que fue la que regulaba el sistema penal tributario. Antes siempre nos daban multas, cierre, pero no estaba asociada a la parte penal. Pero sin embargo, ¿qué dice en su artículo primero? Que es el más importante y que ese sí lo debemos dominar por todos los lados donde lo miremos, ¿no? ¿Qué dice el artículo primero? El que en provecho propio o de terceros valiéndose de ardil, engaño, astucia o cualquier forma fraudulenta deja de pagar impuestos. Ahí se convierte en qué? En delito inclusive, si hablamos de aduanas, viene delito de contrabando. Yo vengo de Bolivia, yo vengo de Chile, yo vengo de cualquier lugar distinto en nuestro país y escondo la mercadería que traigo, ¿no? A todos los que están en el ruido, les digo, llévanelo 10 camisas, 20 camisas, 10 camisas, 5 camisas para que no llegue al mínimo y no voy a pagar impuestos, ¿no? Tengo mucha imaginación y también dejo de pagar ¿qué? Renta de agua. La siguiente, por favor. La siguiente. Dice, ¿por qué tengo que llegar estando yo hablando de tributación a un estadio penal? ¿Por qué? No conozco las normas tributarias como contribuyente, me inscribí teniendo mayoría de edad a un registro único del contribuyente en mi país, en la ciudad donde resido, en la provincia, en el distrito y no sé, no conozco la norma tributaria porque tengo derechos, es verdad, pero también tengo obligación. O es que el sistema tributario y la ley que la contiene tiene un carácter abstracto, o sea, no entendemos, necesitamos que nos hagan entender y eso deberíamos hacerlo conocer si es que realmente no lo entendemos. Allá hay en su nada de orientación al contribuyente, ¿no? Y si algo no lo sé, lo debo preguntar. Los contribuyentes están obligados a pagar impuesto general a las ventas e impuesto a la renta. Vamos a enfocarnos en esos dos porque son los dos grandes pilares que sostienen la economía del país en el porcentaje que le corresponde de acuerdo al presupuesto de la misión. Y si los que perciben rentas están sujetos al pago de tributos. ¿Y qué son las rentas? Son los ingresos. ¿Qué tipo de rentas hay? Nosotros conocemos y está estipulado, está reglamentado, está legislado para nuestro conocimiento cinco rentas, una renta con cinco tipos. ¿Qué es? Rentas de primera categoría. ¿Cuáles son estas rentas de primera categoría? Son aquellas que obtenemos por la renta o rendamiento de bienes muebles o inmuebles, ¿no? Y está grabado por un cinco por ciento de renta. Yo alquilo mi auto a alguien y yo tengo que pagar el cinco por ciento del impuesto a la renta. Primera categoría. Tengo un inmueble, tengo dos tiendas que dan a la calle, ¿qué tengo que hacer? Sí, lo alquilo, hago mi contrato como debe ser, notariado, como dice la norma, y tengo que pagar cinco por ciento. Tercera categoría. La tercera categoría de repente es la más grande y la que mayores problemas no trae en el tema de defraudación tributaria. ¿Por qué? Porque en rentas de tercera categoría están todas las actividades que realiza una empresa. Por donde miremos, los grifos, las panaderías, bueno, los colegios no están en esa categoría, están venta de telas, cafeterías, restaurantes, tragamonedas, casas de juegos, en fin, tenemos una infinidad de actividades de las más diversas, ¿no? Esa es la tercera categoría. Y dentro de la tercera categoría tenemos todavía una subdivisión que está en lo que se llama un único simplificado, que siempre se llama para los que recién empiezan, ¿no? que es el RUSS, que vamos de cero a ocho mil soles de ingreso, independientemente de la actividad que realicen. Tenemos el régimen especial de renta que nos dice, bueno, hasta ciento ochenta mil, ustedes, los pacientes ahora, van a pagar un punto cinco por ciento de impuesto a la renta sobre la base imponible de las ventas que tienen y el dieciocho por ciento. El régimen general, en el régimen general vamos a pagar de acuerdo a un coeficiente que nos dará un balance anterior que va desde el uno por ciento hasta el uno punto cinco por ciento y el veintinueve punto cinco por ciento de renta anual. Ahora, el Estado también piensa, ¿no? Hay grandes, pequeñas empresas y vamos a darles si se quiere un beneficio. Nos crearon lo que se llama el MIP tributario. Para las pequeñas y medianas empresas que también tienen muchísimos beneficios que si son bien utilizados van a van a darnos el beneficio que nosotros queremos, la utilidad que estamos a tener y esta declara el uno por ciento mensual como renta el dieciocho por ciento de IGB y cuando declare fin de año hasta los sesenta mil pagará el diez por ciento únicamente como tasa y luego por la diferencia es el veintinueve punto cinco que sí. Esa es la esas son las rentas de tercera categoría, la actividad empresarial, comercial. Tenemos la renta de cuarta categoría. La renta de cuarta categoría, como todos sabemos, es el ejercicio independiente de la profesión arte u oficio. Y ahí estamos con los contadores, los médicos, los abogados y todos los profesionales, pero también están por los artistas, cantantes, pintores, escultores, etcétera, etcétera. ¿Quiénes ellos en una escala van a pagar? Hasta siete unités están exonerados de todo. Luego van a pagar el ocho por ciento y así va subiendo la escala, ¿no? Entonces, de una u otra forma todos debemos contribuir al país ¿con qué? Con nuestros productos. Y viene la quinta categoría. Las rentas de quinta categoría corresponde a las personas que trabajan en forma de dependentes. ¿Qué significa? Que trabajan en una planilla en una empresa de cualquier rama o cualquier actividad y de acuerdo también a sus ingresos a ellos se les va proyectar una renta y se les retendrá. Siguiente lámina, por favor. Habíamos hablado de las facultades de la ciudad. Las facultades que les asiste a la ciudad son fiscalización, determinación, sanción, recaudación. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado cuando hay ilusión, cuando hay evasión? Es la recaudación de impuestos que viene a ser en buena cuenta el patrimonio del Estado. Hay impuestos directos como la renta indirecta como el IGB. ¿Por qué? Porque no soporta el último consumidor. Entramos a una tienda, nos antojamos de un vestido y no preguntamos ¿cuándo es el IGB o cuánto viene a pagar? Simplemente ¿cuál es el costo o el precio final? Vienen 70 soles. Vienen esos 70 soles, ya está incluido el IGB. La persona que nos vende tiene la obligación de juntar ese 18%, que se llama recaudación, desde el primer día del mes hasta el último. Va, junta y todavía tiene 15 o 16 días más para poder utilizar indistintamente ese impuesto y el día que le toque su declaración reciben sin ningún interés lo que ha juntado lo debe depositar a la SUNAT a través de un formulario 621, ¿no? Después de haber hecho sus cálculos matemáticos y de repente. La administración determina cuando determina cuando nosotros si somos infractores por decir estoy bien y qué sé yo me toca el día 14 declarar pero como tengo que viajar estoy emocionada me olvidé no vino el contador cerró mi casa no hay quienes de los documentos nada. Contador dice se fue no lo declaro. Pasó un mes dos meses tres sigo declarando los demás y dejé en el medio el mes de julio pendiente de declaración. ¿Qué pasa si no me haciedado en marzo del próximo año? Una esquelita. Primero sírvase a revisar sus declaraciones del 1 de enero al 31 de diciembre y si hubiera alguna sírvase a declarar. Si yo lo hago en ese día no tengo problema porque es un perfecto una notificación a partir del día siguiente de la notificación. Entonces yo me voy a coger todos los beneficios y todo tranquila ¿no? Pero ¿qué sucede? Si yo no lo hago no abro mi buzón electrónico sigo de viaje y qué sé yo va a venir su nada y ya me va a decir tienes tanto tiempo para entregarme tu documentación con registro de ventas facturas boletas de tal mes o de tal mes y a partir del año 2022. Entonces ¿qué va a hacer? La SUNAT va a hacer los cálculos matemáticos va a decir bueno la señora ha vendido 100 mil le tocaba 18 mil por pagar entonces tiene compras por 50 mil menos 9 mil estoy haciendo grosso modo ¿no? Tiene que pagarme 9 mil a eso se llama determinación sobre base cierta porque ha tenido a la mano la documentación que yo le he procurado que yo le he entregado ¿pero qué pasa si yo no le entrego? La SUNAT va a ver va a buscar otros mecanismos verá cuánto ha declarado hasta junio y cuánto ha declarado de agosto a diciembre va a sacar un promedio y me va a aplicar al mes que falta eso es sobre base presunta está presumiendo que yo vendiese y normalmente ¿qué meses elige julio y diciembre? ¿por qué? porque en julio tenemos nosotros gratificaciones y vamos a gastar más vamos a consumir más vamos a de repente comer más porque hay más fiestas ¿no? entonces son dos puntos interesantes para ver si la recaudación va directamente con las actividades que están a plena luz ahora también va a determinar va a decir a esa infracción porque la señora se olvidó pero me ha entregado todo así tal cual y yo he podido determinar pero ¿qué va a pasar? si la señora se fue de viaje y me dice por favor entréguenle a los señores hay una bolsita amarilla y por favor entréguenle esas son mis boletas mis facturas no quiero tener pero ¿qué pasa? mi asistente ¿qué color era? ¿la amarilla o la verde? va y le entrega la verde y en la verde yo tenía otras boletas tenía otras facturas que no sumaban los 40 mil que yo había dicho las una que tenía en la bolsita amarilla tenía 80 mil o tenía 100 mil ¿qué significa? que tengo doble facturación que estoy usando pues el engaño el dolo ya la intención ya he maquinado ya voy a decir que tengo 40 mil y voy a pagar menos y me voy a quedar con el otro saldo y tengo doble facturación entonces la SUNAP ¿qué va a determinar? ahí va a determinar si es una infracción o si es un delito ¿no? igual de la misma manera que hizo con la base presunta va a presumir que yo hice eso los 12 meses del año entonces va a sacar un porcentaje y va a multiplicar por los 12 meses y va a decir la señora se ha agarrado el tributo de tal porcentaje digamos de un 20% sobre todas las ventas y me va a aplicar a los 12 meses esa multa y seguramente ahora porque ahora ya no hay este delito chico grande si es que demuestran que hay doble facturación y todo ello la intención ya es delito entonces ¿qué va a hacer? va a realizar un informe aparte de determinar el tributo dejado de pagar las multas va a realizar un informe ¿y qué va a hacer? lo va a remitir ¿a quién? al procurador público ¿no? al procurador que es la persona encargada de velar por los intereses del Estado y será quien emita o la acude aquí a la Fiscalía la denuncia por defraudación tributaria entonces estamos ante un delito el bien jurídico tutelado como hemos dicho es el ingreso nacional ¿por qué? porque el ingreso nacional como bien sabemos al momento de elaborar el presupuesto de la Nación cada año por decir el 23 para el 2024 va a programar va a decir bueno tenemos tantas empresas registradas en Zunata tantos en Ruz tantos en Nite tantos en el Especial tantos en General más o menos el promedio de vendas es tanto la tendencia a nivel mundial económicamente vista es de subir vamos a tener mayor ingreso turístico porque se está habilitando nuevas montañas de en Cusco y Machu Picchu va a tener un ingreso permisible más turistas el camino Inca está mejorado va a haber muchos más pasajeros y así los vecinos turísticos como Trujillo Puebla Puno el lago Títica que en fin va a hacer su proyecto y va a decir en realidad nosotros vamos a recaudar por decir por menos un número digamos 34 millones de eso por esa ruta entonces frente a eso también sabemos que tenemos un gasto público y si tenemos muchas mucha demanda en el sector educación escuelas por terminar carnetas por comprar en el sector salud el índice de mortandad en los niños es demasiado alto vamos a necesitar traer vacunas qué sé yo ¿no? entonces también va a ir sumando su gasto pero ¿qué va a suceder? ¿qué va a suceder? si nosotros como contribuyentes del sector por ejemplo turismo tenemos 100 pasajeros y facturamos de 50 o de 40 o de 30 ¿a quién le estamos haciendo daño? al Estado que no va a poder sostener el gasto público porque todo lo que ha recaudado tendrá que repartir en todos los ministerios de acuerdo a las necesidades de la educación y si el ingreso por impuestos no es el deseado algo está pasando ¿no? siguiente por favor primero 30 minutos doctora muchas gracias siguiente por favor bueno y la defraudación tributaria como tal nosotros vemos que ahora y desde siempre estuvo enlazado primero como se vio como un delito ¿no? pero ahora nosotros hemos visto que desde 1988 y en Europa se preocuparon es verdad que hay faltantes no están pagando los impuestos completos y lo primero que se dieron cuenta fue por el TIC ¿no? por el tráfico ilícito de drogas primero que asociaron al lavado de activos esta cadena de ver que había irregularidades con los ingresos de las personas tanto naturales como jurídicas también llamaba la atención entonces poco a poco este lavado famoso de activos fue primero por el tráfico ilícito luego por la minería ilegal y así fue ampliando su base los pilares que fundamentan este lavado de activos que ahorita vamos a ver de qué se trata y cómo es entonces que es un delito que consiste pues en dar una apariencia de que todo está bien todo está en un orden legítimo un orden lícito y está siempre relacionado a bienes dinerarios y muchas veces no porque ya cambia de cara primero tienen el dinero una casa un terreno lo dejan en un grifo una casa de cambios entonces qué pasa poco a poco en el Perú hemos ido ampliando la base que sostiene en que se sostiene este delito nuevo que decimos nosotros porque estamos desde el año 2010 recién dándole con fuerza que en el Perú entonces qué créditos tenemos tráfico ilícito de drogas corrupción de funcionarios trata de personas minería ilegal y defraudación tributaria que es lo que nos ocupa ahora y vamos a relacionar directamente de qué manera nosotros estamos viendo que la defraudación tributaria es importante verla porque también está ya inmersa en el lavado la siguiente por favor y bien pues nosotros siempre escuchamos el lavado de activos y siempre cuando escuchamos lavado nos vamos a asociar cuando decimos el sábado ya hay 10 días de lavado nos toca lavar limpiar qué estamos pensando que las cosas están sucias que la casa hay que limpiarla porque todas las semanas hemos entrado hemos salido y no nos hemos dedicado a limpiar entonces esa es una limpieza la lavandería siempre nos da la idea de que algo está sucio y tenemos que lavar entonces ¿cómo se conoce a este delito? se conoce el lavado de activos como el complejo proceso que se realiza para dar una apariencia de legitimidad a los bienes y ganancias que se han originado o derivado de actividades ilícitas ¿cierto? entonces ¿qué sucede? por ejemplo siempre decimos antiguamente bueno el tráfico ilícito de drogas las personas que estaban inmersas en ese delito que si tenían muchos bienes tenían dinero en el banco hacían uso de paraísos fiscales en fin viajaban muchas veces pero cuando eran descubiertos como ya habíamos dicho de repente en sesiones anteriores sí les les correspondía ser juzgados y ser condenados cuatro o cinco años pero acá no existía el lavado de activos ni mucho menos la pérdida de dominio entonces ¿qué hacían? ellos juzgaban su pena los años que les correspondían y salían e iban a los bancos porque su dinero estaba intacto es más iba ganando los intereses normales y comunes de una cuenta si era plazo fijo o una cuenta común y corriente y sin embargo los que estaban por fuera seguían trabajando con ese dinero no pasaba nada ¿no? entonces ellos ¿qué habían hecho? ellos estaban en la cárcel pero sin embargo su dinero seguía generando su ganancia lícita porque estaba en el banco ¿no? pero ¿qué era la parte lícita? los intereses que no debería ser eso pero ahora con el correr del tiempo con la globalización y todo nosotros venimos dando cuenta y venimos tomando conocimiento de que ya esta lucha contra el lavado de activos y el ingreso de dinero ilícito es una lucha frontal y mundial entonces ¿qué hacemos? ¿no? frente a esos hechos la normatividad cada vez está acercando este tema de lavado de activos con diferente normatividad siguiente por favor este delito se dice que es un delito de procesos no termina digamos con la obtención del dinero ilícita tiene sus etapas el lavado y es bueno bastante interesante ver como un delito autónomo como un delito único que tiene sus propias características ¿no? primero la colocación la diversificación la integración por ejemplo nosotros decimos la colocación ya yo tengo 20 mil dólares que he obtenido por los tributos que he dejado de pagar en el impuesto a la renta pero no los puedo poner al banco porque la persona me va a poner al impuesto que es el ITF y va a decir de dónde saqué no me prestó ninguna institución financiera ¿qué voy a hacer? preguntaré ¿qué necesita? mi vecina le dé un documento y ya páguenme 1% 2% le presto por tres meses dos meses y voy a ver no pero ella solamente necesita mil donde voy a ir ya lo voy a dejar en una casa de cambios que lo vayan trabajando yo necesito que me dan de pocos y al final yo lo voy a ir poniendo junto con mi venta porque hay personas que no me pagan el total entonces yo voy a hacer como que si toda mi venta es al contado y lo voy a poner esa integración que al final parece lícita es muy compleja sobre todo desde el punto de vista tributario ¿cómo separo yo? ¿cómo veo qué parte corresponde a la parte lícita y qué parte o qué porcentaje es la parte ilícita? es bien bien complicado y todavía esto va a ser materia de investigación y de repente de muchos encuentros que podamos tener más adelante entre las personas que estamos estudiando el lavado de activos porque yo estoy dando con fuerza al lavado de activos porque es un tema muy apasionante porque tenemos que ver de qué manera formular la forma de identificación estas alícuotas porque siempre como dice en el argot criollo nos están haciendo el 8 no sabemos cómo sacar ese pedacito ese poquito ahora qué problemas nos genera este lavado de activos y desde la base de la defraudación tributaria por ejemplo de los grandes exportadores que ahora ya hay varios casos que están en varias fiscalías de lavado de activos en Lima yo he visto por ejemplo de exportación de oro en joyas ¿no? que han habido muchos que han pedido devolución ahora exportación de espalda y se han comprado facturas con IGV y han detectado que eran falsas que eran clonadas y todo eso pero el Estado ya les devolvió están en juicio y encima las personas que han pasado de su beneficio se han declarado en quiebra no tienen nada a su nombre ¿qué hacemos frente a eso? ¿cómo adelantamos un paso? esa es tarea para todos los contadores y bueno para los alumnos también y sobre todo para el Estado ¿no? entonces ¿qué problema nos genera el lavado de activos? sea la fuente que fuera y en este caso por defraudación tributaria dice en general no cubre la puerta esperada del presupuesto para cubrir los gastos si en 2022 hicieron el presupuesto y me dijeron en la graduación tributaria vamos a alcanzar este nivel para cubrir nuestros gastos y no alcanzaron ¿qué pasa? seguimos en el subdesarrollo ¿no? no nos corresponde nada ¿por qué? porque tenemos una educación deficiente no cubrimos las expectativas de los niños hay muchos que acá en Sierra no tienen ni siquiera se llegan a sentarse se sientan en baldes de pintura que muchas consultoras dejan la parte del revés yo digo ¿cómo es eso? que hay muchas instituciones como el Cruz de Leones que llevan un poquito a cada parte pero no es suficiente es tarea del Estado y de cada uno de los contribuyentes pero como cada uno tratamos de sacar de la vuelta los tributos y tratamos de pagar lo menos casible la educación cada vez es más deficiente en muchos sentidos sobre todo material el riesgo salud y hemos visto hace poco que no hay atención allí en un distrito de Arequipa murió un congresista etcétera etcétera no hay médicos a tiempo completo no hay fondos para pagar a esos médicos todos los hospitales pues muy lindos que sean nuestro hospital de Cusco es maravilloso el seguro social pero siempre le da para hacer el amor para todos los males que tienen y después decimos el Estado está administrado mal no nosotros le estamos sacando como contribuyente la vuelta al Estado economía en riesgo si nosotros no cubrimos con el presupuesto de ingresos el gasto público ¿qué va a hacer el Estado? va a tener que endeudarse y no es materia de tocar el endeudamiento pero sabíamos las formas y clases que hay de endeudamiento donde todos estamos corriendo riesgo es un Estado con economía en riesgo corrupción que es otro pilar ¿no? la corrupción ¿qué dicen? no gano tan poquito que algo me tienen que dar voy me pasé una luna en roca y digo no pero ¿cómo me vas a dar una multa? te doy 10 y ya bueno ya pues para el pancito ¿no? porque no alcanza ¿no? así es entonces la corrupción está a todo nivel en todo lugar todos los días que estamos viendo es el mal más grande en el Perú que es la inseguridad ciudadana ¿por qué? porque como bien decimos el Estado no tiene el presupuesto suficiente para cubrir un número mayor de policías en las calles y las municipalidades no tienen el presupuesto suficiente para tener en cada centro principal de su ciudad por lo menos seguridad seguridad ciudadana tiene por momentos no tiene unidades no hay combustible y en fin no hay presupuesto ¿y dónde se genera? no vamos a decir que todo es la refraudación tributaria pero es gran parte de ella ¿por qué? porque de repente yo me arriesgo a decir que hay que reformular todo lo que es exportación de productos no tradicionales y de servicios ¿por qué? porque ya tienen el beneficio de no pagar el IGB y sin embargo todavía nosotros les devolvemos el IGB y ¿qué cortamos con eso? les despertamos la ambición ¿y esa ambición qué hace? que recurran a la forma de ilusión a la forma de ideación maquinación y usan todos los artificios sabidos y por haber ¿para qué? para evitar pagar el IGB entonces si ahora que no pagan ni un sol de IGB porque están exonerados porque es el beneficio de los exportadores todavía nosotros les devolvemos o Estado todavía les devolvemos y ellos bueno fuera que les devolvamos lo que realmente han comprado pero no ya hemos dicho que muchos de ellos no todos pero bastantes compran facturas o bueno ahora que entra la facturación electrónica va a ser un poquito más complicado que compren porque antes las manuales hasta se mandaban a hacer alguna vez yo tuve un caso de alguien que había mandado a hacer un talonario de facturas de una empresa digamos el 1, el 15, el 99, el 115, el 18 así y cada mes de acuerdo a lo que le faltaba cuando iba a pagar tributos ellos mismos se giraron la factura cuando uno entra en la zona verifica si el RUG existe la persona sabida la dirección exacta la actividad es correcta y entonces ¿cómo hacemos? menos mal que ya entra lo que ahora es la facturación electrónica y de primera mano ¿quién va a tener? la siguiente por favor bueno el 2 de marzo no vamos a ir a lo más importante de la legislación porque todos vamos a tener a la mano el 2 de marzo del 2022 se dio el decreto legislativo 1529 con este decreto ¿qué quisieron hacer? también controlar de alguna manera las operaciones lícitas como utilizando los medios de pago ¿qué significa? que cada año varía el importe mínimo para que cualquier operación que nosotros hagamos sea por medio de un banco para que tenga el efecto legal yo tengo una factura de 3.500 y no me pueden pagar a la mano el dinero tienen que hacer un depósito en mi cuenta como empresa y me tienen que escanear un voucher ¿no? ahora ¿qué tipo de operaciones tiene que tener un medio de pago? los motos entre personas naturales transferencias de propiedad sobre vehículos nuevos usados sean aéreos marítimos o terrestres obligaciones perdón de personas no domiciliadas ¿qué significa eso? cualquier persona que quiera comprar vender del exterior tiene que hacer por intermedio de un banco constitución de derechos reales sobre bienes son las hipotecas son las transferencias son compra-venta adquisiciones de aumento reducción de participación en capital social de una persona jurídica ahora las personas jurídicas tienen un capital de 5.000 quieren con dinero incrementar tienen que hacer el depósito a la cuenta de la empresa y llevar el voucher aquí no tarde ahora desde octubre del año dos mil veintidós ha salido una modificatoria a la ley del impuesto a la renta donde dice que el préstamo entre personas naturales o de una persona natural a una jurídica sí o sí debe ser por escritura pública caso contrario no tiene validez entonces no podríamos registrar en nuestros libros contables como contadores el trece de julio del dos mil veintitrés que es algo muy importante la superintendencia de banques seguros modificó la norma para la prevención de activos y el financiamiento del terrorismo bajo la superstición wifi resolución de la sbs para armonizar algunos aspectos del sistema de prevención de normativas y de los estándares internacionales qué significa esto que ahora la unidad de inteligencia financiera tiene un oficial de cumplimiento en todas las entidades financieras viendo quién es depósita más de diez mil dólares cuáles son los depósitos inusuales y siempre van a ser llenar un formato para que si ven que hay algún alguna operación sospechosa la puedan denunciar siguiente por favor etapas o fases secuenciales de lavado de activos ya habíamos visto algo de esto gracias ya habíamos visto esto son etapas mediante las cuales los activos ilegales se van transformando hasta adquirir la apariencia legal que posibilitará su destitución al círculo económico el lavado de activos es así a mí queríamos representar con una lavadora que da muchas vueltas y muy rápidas la característica es muy rápido que si yo ingreso ahora una casa de cambio yo ya te dejo hoy día y voy a venir el fin de mes y como es y ya te voy a dejar me va a dar un poco de mis intereses y voy a ir a dejar en un grifo y el grifo va a comprar un poco más de combustible y etc es así de rápido siguiente por favor es bueno es lo mismo visto desde otro punto de vista que de repente por el tiempo que uno se apremia es ya un poquito más largo pero es lo mismo son las fases que decimos de pre lavado recolección de los bienes del dinero efectivo intercalación es una fase la segunda fase del proceso que va haciendo sucesivas operaciones transformándolos primero recibí el dinero y luego ¿qué hago con este dinero? ya voy a abrir una cafetería y ya lo voy a transformar y luego ya lo he ingresado ya aparentemente todo es legal me está yendo viento en popa y entonces es un dinero lícito aparentemente ¿no? siguiente por favor denominación legal bueno como vamos a hablar de repente de la manera más sencilla de lo que manejamos de repente todos los empresarios contadores pero también tenemos si se quiere llamar una denominación legal o un argot jurídico legal en el sistema internacional y por el derecho interno de los estados se denomina lavado de activos pero también en otros países se utilizan blanqueo de capitales reciclaje de dinero sucio legitimación de activos lavado de dinero cuando escuchemos eso nosotros inmediatamente vamos a decir es el lavado de activos ¿no? de lo que nos están queriendo hablar se une un mismo delito la actividad criminal consistente en un proceso económico financiero comercial dirigido a dar como decimos siempre apariencia porque lo que no es original siempre es aparente ¿no? una copia de legitimidad a bienes o activos que derivan de un bien de origen hay etapas que se asimilan a cuatro conductas punibles que es un delito como decían proceso tiene procedimientos tiene un proceso un método ¿no? los actos de conversión también ya lo hemos visto que es la colocación tengo la plata donde veo donde llevo ¿qué hago? actos de transferencia intercalación doy a A a B a C a D actos de ocultamiento si yo no lo puedo colocar ¿qué hago? también respondo ¿no? y a través de querer llevar a una financiera a una cooperativa porque hay muchas cooperativas que han recibido así dinero para su constitución este y han ido colocando ¿no? pero han ocultado digamos y también es la tenencia ilegal entonces ¿qué pasa? si a mí vienen y me dicen guárdamelo esta maletita hasta el jueves no ya no hay problema pero vienen el miércoles y hacen una intervención fiscal y abren la maletita y había ahí 100 mil dólares y me dicen esto viene del narcotráfico una parte y otra parte de defraudación tributaria porque la empresa la persona que te ha dejado hemos determinado que ha recibido un saldo a favor del exportador de 50 mil dólares o sea los 50 mil dólares que a usted le han dejado es una parte de defraudación tributaria y la otra parte de un tráfico ¿qué hago yo? yo por tener ese dinero yo soy parte de ese problema estoy inmersa y voy a hacer proceso como parte de así que tenemos que tener cuidado qué tenemos que recibir consecuencias la pérdida social de valores éticos alteración nociva de la estabilidad económica en todos los países que sufren de este mal merma de la confianza en las instituciones financieras incrementos de riesgo país baja notable de credibilidad en la eficiencia de las agencias de cumplimiento de la administración de justicia bueno son muchos los bienes jurídicos afectados con estas operaciones de lavado de activos ¿no? es pluriofensivo o sea hay muchos frentes que daña siguiente por favor bueno en los sectores en los que se introduce con mayor facilidad construcción y retaje inmobiliario casinos y casa de juego compra y venta de vehículos minería informal mercado informal de divisas casas de cambio agencias de viaje servicios de turismo negociación bursátil importación de artefactos electrodomésticos hostales hospedajes restaurante grifos siguiente por favor características de lavado de activos como modalidad del clima organizado eso también es bastante para profundizar para conversarlo es un proceso delictivo dice que opera en el ámbito económico financiero contable dirigido a dar la apariencia y legitimidad a los activos originados o derivados de actividades criminales es una forma de criminalidad no convencional que brinda servicios de cobertura y aseguramiento de capitales producido por la criminalidad organizada las organizaciones de lavado de activos se caracterizan por observar y practicar todas las formalidades y procedimientos usuales que son exigibles para cualquier negocio o no judío y financiero los autores de delitos son personas con conocimientos especializados de muy buena reputación financiera y económica que les permite desagrandear acciones de ilusión o fraude a la ley bueno se ha visto con mucha pena que muchas muchos defraudadores que tienen a los mejores contadores a los mejores auditores a los mejores abogados en realidad es una mente brillante utilizada para la mente siguiente por favor el artículo 2 del decreto 1106 contempla las modalidades cuyas características son adquirir permuta poseer puede ser también terceros administrar los famosos prestaferros recibir acto de transferir utilizar guardar custodiar vigilar ocultar mantener ingestión importante por todo ello se configuraron procedimientos de control de revelación de tránsito personal internacional de divisas esto fue gradualmente antes viajábamos de un lado para otro y no había problema ahora vamos aquí a Colombia de un lado y siempre nos hacen llenar un formulario que se han justamente diseñado para prevenir e infectar el desplazamiento su beneficio de dinero en efectivo a utilizar los valores que antes eran recordarán ustedes antes los cheques al portador recuerdan eso nunca más vamos a ver más bien ahora debe llevar el nombre completo y el sello no negociable para identificar quién y en qué hora y en qué momento cobró y cuándo uno de cuyos efectos ha sido la universalización de hacer conocer todo paso fronterizo las cantidades de dinero instrumentos negocios que se exportan cuando su valor equivale 10.000 dólares estamos obligados a declarar en dónde en la ponte ¿cierto? siguiente por favor lo más importante mi agradecimiento a todos y cada uno listo muchas gracias bueno agradecer de parte de la junta dedicando de los colegios de contadores del Perú a la doctora Peggy Barra Araojo por su brillante exposición ella nos ha internalizado en el mundo de la defraudación tributaria como delito subyacente de lavado de activos ha explicado con bastante claridez todo el proceso de la defraudación y qué decir de lavado de activos lo ha explicado de una manera muy minuciosa las felicitaciones del caso para la doctora y el público que ha sido beneficiado con esta exposición invitamos a formular sus preguntas a través del chat muchas gracias